Hablemos ahora de otros temas. La Feria Internacional de Libros se está llevando a cabo aquí en Guatemala. Y en esta ocasión, pues se ha decidido brindarle un homenaje al Premio Nobel de la Literatura Miguel Ángel Asturias en esta decimocuarta edición de Filgua. Y será en su nombre y además el tema central a abordarse en la misma. La feria estará disponible del 13 al 23 de julio en Bajadas, zona 11. Y se prevé la afluencia de más de 60 mil personas. Gracias por ver el video.